¡Suscríbete al canal! Muy bien, nos encontramos ahora con Juan Cheput, que nos va a ayudar a entender este inusitado apoyo que está recibiendo el ministro Santibá. Yo pensé, pensé que estábamos en el camino correcto siendo críticos con un ministro que se aseguró de que Lainí Cerrón escape, se aseguró de que Nicanor Boluarte escape, y defiende de todas las maneras posibles a un mafioso como San Luis Villaverde, pero resulta que es un superministro, o sea que yo he vivido engañado. Ilústrame, por favor, Juan. Mira, definitivamente este señor tiene una relación extraña con alcaldes en general. El señor López Aliaga se pone al nivel de los alcaldes distritales, que hace poco se pusieron también como sobones, salieron luego de conversar con el ministro a decir que era el mejor de los ministros, que les iba a dar el plan de... el estado de emergencia, que les iba a ampliar el estado de emergencia. ¿Por qué? El próximo año va a haber un presupuesto gigantesco en el sector del interior, y obviamente los estados de emergencia facilitan las compras a dedo, en el caso de los alcaldes distritales. ¿Como la pandemia? Como la pandemia. Y también, en el caso de la Municipalidad de Lima, de repente van a hacer algunos proyectos en conjunto, porque si se trata de eficiencia, eso está peor que nunca. En las últimas horas ha habido una serie de personas que han muerto, asesinadas, tres barberos en 48 horas, y por otro lado la situación para la población, que es lo que manda, está cada vez peor. Esto no es una cuestión de estadísticas, esto es una cuestión de realidad y de percepción, que desmiente en los hechos concretos a la labor de Juan José Santiago Añez. Entonces, nos estás diciendo que el gobierno va a hacer con las municipalidades lo mismo que ha estado haciendo... Con los gobernadores regionales, con los congresistas... Con los fiscales, con los jueces, con los maestros, es decir, platita, platita para todo el mundo. Así es. Para que todos nos quieran, platita, platita. Platita, ¿no? Se ponen de acuerdo, les dan más presupuesto, etcétera, etcétera, y obviamente salen a celebrar eso. Pero eficiencia, cero. Tenemos una situación verdaderamente calamitosa. La policía se ha vuelto una amenaza para la propia población, y comentábamos el informe que sacó Cuarto Poder el domingo, de estos pobres chicos a los que les siembran armas, los hacen pasar por extorsionadores para poder detener a alguien, para mostrar eficacia y decir, acá hemos detenido una banda, y son unos pobres chicos que no le han hecho daño a nadie. Son los falsos positivos del señor Juan José Santibáñez. En Colombia hubo un caso similar de los falsos positivos, en los cuales se daba incentivos a las Fuerzas Armadas para que capturaran o mataran a los guerrilleros. Entonces, ¿qué pasó? Dos mil personas fueron asesinadas y luego se descubrió que eran inocentes. Fueron los famosos falsos positivos. Es decir, para obtener beneficios, licencias, ascensos, premios económicos, etcétera, etcétera, agarraban a ciudadanos inocentes y los liquidaban, y luego los presentaban como guerrilleros. Acá no se han llegado a esos extremos, pero se está ya, yo podría decir que estos son falsos positivos, no son operativos, bamba, porque destruirle la vida a nueve jóvenes, y sobre todo el gran peligro que significa de que si el ministro reconoce que se equivocaron, pues simplemente va a ser ridículo y por eso de repente no los ponen en libertad. Porque esa gente ya debería haber salido. Es gente que cuando han ido a los lugares donde se supone extorsionaban, nadie los conoce, ni siquiera han tenido amenazas de extorsión. Y encima les han sembrado quetes de droga y una serie de cosas, y las señoras llorando han venido a programas acá, y han estado en la puerta del canal lamentándose de esa suerte, y yo me pregunto, ¿cuántos más hay así? ¿Cuántos casos más que no se conocen? Claro, para incrementar las estadísticas de ese señor. Para no hablar de lo que hacen malos policías con las armas que requisan en los operativos. Claro. Las venden al crimen organizado. Así que requisan y luego aparecen en manos de asesinos. Es un círculo vicioso que necesita una reorganización. Pero como yo señalaba en una oportunidad, si la cabeza está podrida, tan llena de cuestionamientos, en la cual no importa la ética, una persona que ha sido abogada de delincuentes, ¿cómo va a perseguir a los delincuentes? ¿A quién te estás refiriendo? Al señor Juan José Santibáñez. O sea, ese es el mundo al revés. En una prueba ética, si de lo que se trata es de colocar a una persona al frente de una organización, uno ve sus antecedentes. Entonces... Lo que estás diciendo, Juan, es gravísimo, porque yo acababa de mencionar en la entrevista con Fernando Rospiliosi, que el ministro de Justicia, Eduardo Arana, defendió narcotraficantes y esa era la razón por la que Alberto Tarabla no quería que él entrara al gabinete. Entonces estamos hablando de un gabinete de defensores de narcos. Así es, que tienen información privilegiada, porque el hecho de ser ministro te da acceso a información privilegiada. Y ojo, que ahorita Eduardo Arana se va a convertir en premier. Seguramente, ¿no? Pero la situación está en cuál es el proceso de selección, ¿qué papel está cumpliendo en términos de fiscalización el Parlamento? Yo escucho a los militares, ¿no? Tanto los señores que han estado en la Marina, como los señores que han estado en el Ejército, que ahora son parlamentarios, que son cuatro, ¿no? Cueto, Montoya, Cueto, Williams y Quiabra, que llegan al Congreso prometiendo seguridad, perseguir a la delincuencia y son los más blandengues, son los que salen a blindar a este inepto de Juan José Santibáñez. O sea, es el mundo al revés. ¿Por qué? Porque de repente vengan con José Santibáñez a una agencia de empleos que le estará dando chamba a los amigos. Ya no se sabe a qué se debe esa situación. Y la verdad es que esta es una situación completamente indignante, porque el país se está deteriorando a pasos agigantados. No hay un esquema de planificación, no hay estrategia, no hay objetivos claros. Se dice que el ministro es trabajador, es activo. De repente, pero no necesitamos una persona empeñosa, necesitamos alguien eficiente, que tenga ascendiente sobre las fuerzas policiales. Vamos a ver, Juan, el tuit del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que Canal N ha puesto esta tarde. Veamos. Ahí está, el alcalde Rafael López Aliaga aseguró que Juan José Santibáñez es un ministro que sí nos defiende y da órdenes claras. Fue durante el evento de entrega de más de 600 motos a la Policía Nacional del Perú. Este ministro sí nos defiende, dice Porquín. Bueno, los 30 millones de peruanos que están enterándose de ese tuit se deben estar riendo a carcajadas, ¿no? Los extorsionados en su llana, los asesinados en la libertad, la minería ilegal que está en las puertas del Congreso y nadie la mueve y que va a lograr su objetivo de ampliar el reinfo, ¿no? Todo el mundo se debe estar riendo de lo que está señalando el alcalde de Lima. Es decir, en lugar de convertirse en el líder de la oposición y cuestionar a ese señor que está demostrando que es un completo fracaso, se vuelven oficialistas, todos. Es una pena eso que dices, porque también ocurre con el Congreso. Yo le acabo de decir a Fernando Rospileo, sí, ustedes se están suicidando. Son el oficialismo. Porque la gente a la hora de votar va a decir, ah, pero estos se casaron con Dina Boluarte. Por supuesto. Fuerza Popular, Acuña, Renovación, se casaron con Dina Boluarte. Aplaudieron a sus ministros y en las urnas los van a castigar. Por supuesto, mira, y aún más, le han hecho un tremendo daño a la derecha, pues en el país se cree que está gobernando la derecha, porque ¿quiénes son los que protegen a Demartini, a Santibáñez, a todo el mundo? A PP, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País. No, son los de siempre. No, ¿a cambio de qué? ¿Por qué? Mira, grandes políticos han desaparecido, uno de ellos, por ejemplo, Alan García, que podría estar candidateando, y ese vacío de la oposición, estos señores son tan poco políticos que ni siquiera lo llenan. Se convierten en falderos de la señora Dina Boluarte. Comparsa. En lugar de cuestionarla y convertirse en una alternativa. Es por eso que la gente está desesperada, no sabe qué mirar. ¿Y qué va a encontrar? Una alternativa de izquierda que cuestione ese gobierno, que señale con nombres y apellidos quienes están actuando mal, y de esa manera van a entregarle el país a una izquierda que depende más radical que la cual. ¿Qué dice Vladimir Serrón? ¿Qué dice Antauru Mala en sus tuits? Este gobierno de derecha. Así es. Este gobierno fujimorista. Y la gente lo ha interiorizado. Sí, claro. Porque la derecha es tan incapaz de que ni siquiera le sale al frente. O sea, están cómodos con que los etiqueten como oficialistas. Y peor aún, los hechos demuestran que están actuando como oficialistas. El 95% del Perú desprecia a la señora Dina Boluarte. La señora Dina Boluarte no entiende lo que es ser ilegítimo. Ella puede tener un origen legal, pero ahorita está con la ilegitimidad que la afecta tremendamente. Hemos tenido una conferencia anual de ejecutivos donde por primera vez no va ni un ministro y tampoco va la presidenta. Antes puede haber faltado el presidente, pero iban los ministros. O sea, ni siquiera tienen el coraje político de dar la cara. Inventan un consejo de ministros para no asistir. Porque los consejos de ministros son los días miércoles. Entonces, para justificar que la presidenta no va, el consejo de ministros es el jueves. Entonces, con ese nivel de pobreza política, con ese temperamento, todavía hay empresarios que dicen hay que darle su oportunidad a INA, que se quede, etcétera, etcétera, cuando el país no tiene gobierno en estos momentos. Y lo lamentable es que las figuras de la oposición se han convertido en comparsa de la señora Dina Guadalupe. Así es. Tenemos que hacer una pausa, pero antes... Ah, no. Ya, cálmese. Define su mención. Bueno, ¿sabías que para Banco Pichincha tus ahorros son tu esfuerzo? Así es, y si tu esfuerzo no descansa, tu dinero tampoco debería hacerlo. Por eso, traslada tus ahorros a la cuenta de ahorros preferente de Banco Pichincha, que te paga muy buenas tasas en soles y dólares para que tu dinero sí crezca. Banco Pichincha, tu forma inteligente de ahorrar. Más información en www.pichincha.pe Vamos a escuchar a la congresista Gladys Echaís, que refiriéndose al caso de Nicanor Boluarte, dijo que cualquiera puede defender su libertad, incluso escapando de la cárcel. A ver, la prisión preventiva es, por supuesto, sumamente polémica y en eso coincidimos con la doctora Echaís. Pero, ¿tiene el ser humano derecho a buscar su libertad a cualquier precio, de cualquier manera, incluso cuando la justicia lo está esperando? No, de ninguna manera. Y la fiscal empieza diciendo, esté bien o esté mal. Yo no entiendo, ella ha sido fiscal. Y por lo tanto debería tener una posición respetando el Estado de Derecho, como tú bien has señalado. Puede que no nos guste el fallo judicial, pero tiene que cumplirlo. Y encima de eso, tenemos declaraciones adicionales, como la del presidente del Congreso, Eduardo Salguana, la persona que preside el poder del Estado encargado de dar leyes y de hacer control político en entrevistas en el comercio, o sea, es decir, que tiene derecho a preservar su libertad. Eso, en un Congreso decente, le hubiera costado una moción de censura a la mesa directiva, por parte de un parlamentario. Pero no leen el periódico. Pero no, no leen el periódico. No leen el periódico, no se entera. No pasa nada, ni uno. Solo de los 130 parlamentarios, ni siquiera le critica al presidente del Congreso haber dicho esa barbaridad. Y ahora, con lo que está diciendo la señora Gladys Echais, ¿tú te imaginas en estos momentos un delincuente que, por ejemplo, recibe una notificación judicial? ¿Va a decir yo tengo derecho a preservar mi libertad? ¿Por qué? Si el presidente del Congreso lo ha dicho, si lo dice la exfiscal de la Nación... ¿Y el presidente del partido de gobierno se escapa? Se escapa, ¿no? ¿El hermano de la presidenta de la República se escapa? ¿Por qué no me voy a escapar yo? Cuando habla un político, y Eduardo Sarguana es un político que ha sido ministro de Justicia, y ahora es presidente del Congreso de la República. Hola, señora... ¿Compartiste el gabinete con él? Claro. ¿Con Toledo, no? Claro, yo fui ministro e ingresamos el mismo día con Eduardo Sarguana. Tú eres de trabajo y él de justicia. Así es. Y en ese sentido, acá hay que defender los intereses del país. Cuando un político habla, busca generar un efecto en la población, o de lo contrario, tiene que ser consciente que sus palabras generan un efecto en la población. Entonces, si el presidente del Congreso dice que cualquiera tiene derecho a defender su libertad, subrándose en un fallo judicial, está cometiendo una falta gravísima. Igualmente, la señora Gladys Echaiz no es consciente de lo que significa que ella declare algo que en esos momentos está, en todas partes, con la expansión que le da las redes sociales. Hablando de Gladys Echaiz, perdón, de tu colega, el señor Sarguana, nosotros hemos estado tratando de investigar cómo es que Alejandra Aramayo, ex congresista del fujimorismo, que luego se pasó a las filas de Alianza para el Progreso, ha conseguido colocarse también como jefa de comunicaciones del Congreso. No le estamos restando méritos en absoluto. Sin embargo, vale la pena averiguar qué más hay detrás de este nombramiento, porque ahí vemos la foto con la presidenta y el gabinete, y aparece Alejandra Aramayo y diera la impresión de que es una congresista más, pero no, ella es la jefa de comunicaciones, y nos dicen que tiene una enorme ascendencia en las decisiones del presidente del Congreso, Eduardo Salguana. Vamos a ver lo que le respondió a nuestro compañero Ángel Chanta. Adelante. Doña Alejandra, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Está ahora como jefe de comunicaciones usted? Un gusto saludarlo, sí. Discúlpeme, es que yo por un código de ética, y como estoy en mi centro de trabajo, no puedo dar declaraciones. ¿Le une alguna relación a usted, a Mical, con el presidente del Congreso? Le pido, por favor, laboral, le pido, por favor, que me comprenda. En temas laborales, ¿usted se ha dado la molestia de venir desde su oficina, que está a tres cuadras, para venir a saludar al ministro de Salud? No es exacto lo que usted dice. Nosotros tenemos dependencias en la oficina de comunicaciones. Tengo siete oficinas. ¿Solamente para llegar aquí a saludar al ministro de Salud? Tenemos siete oficinas. ¿Usted nunca se presentó? Es más, ¿la declararon en reo con Tomás? No, no es exacto. Díganos por qué se declaró usted, la declararon en reo con Tomás. Yo le quiero comentar alguna cosa. En este momento no tengo un papel político. No, es que no es un tema político, es un tema de como funcionario de Estado, usted fue denunciada por extorsión, y después declarada en reo con Tomás. La denuncias quedaron archivadas por prescripción, porque usted nunca le dio cara a la justicia. Mantenga la calma. Mantenga la calma. No, estoy manteniendo la calma. ¿Qué pasó? ¿Por qué usted nunca dio cara a la justicia con las diferentes denuncias, diferentes empresarios? No es preciso, no voy a hacer en este momento ninguna aclaración, no tengo los documentos necesarios. ¿Qué dice el señor Salas? El señor Salas Tapia dice que usted... ¿Usted está seguro que el señor Salas Tapia... En su momento dijo, en un reportaje anterior, dijo que usted, como con su esposo, con su padre, en un médico, que tenían un medio de comunicación y utilizaban el medio de comunicación, una forma de extorsionar a la gente y pedir un pago. ¿Por qué usted nunca ha respondido a la justicia? No, en lo absoluto, señor. ¿Sí respondió a la justicia? Por supuesto, señor. ¿No la declararon reo con Tomás? No, yo voy a esperar que usted emite el reportaje, pero en función a lo que usted diga, hacer las aclaraciones... ¿Nunca la declararon reo con Tomás? ...que todos tenemos un compromiso con la verdad. Si alguna denuncia se formuló, el sistema de administración de justicia operó en ellas, las archivó... ¿Por qué las archivó? Mire, tendría usted que revisar el expediente, pero yo le puedo decir algo. Mi doneidad, mi calidad personal de tenerlo a usted, atribuyéndome condiciones inexactas, situaciones inexactas... Usted me ha pedido que le conteste, lo estoy haciendo y me interrumpen. Hace que yo tenga que tener la mayor tolerancia y respeto con usted. No hay nada de nuevo que usted me traiga, no hay... Es un proceso investigado, es una investigación concluida en la que la justicia... ¿Concluida porque se prescribió? Si usted ya tiene la respuesta, si usted tiene un sesgo, yo lo respeto. Cuando se archivó sus denuncias fue por prescripción. No tuve investigaciones, hablará usted de una, pero no generalice. Duró mucho tiempo, efectivamente, esta investigación y fue prescrita porque no había forma de que la parte denunciante, que no es a quien usted señala, pudiera acreditar nada. No es posible que un funcionario público que gana dinero del tesoro público, valor de redundancia, tenga de alguna manera un antecedente como el de usted. ¿Cuál es mi antecedente, señor? Que haya sido denunciado, no por uno, sino por dos o tres empresarios de Puneño. Está diciendo, lo que usted dice lo tiene que acreditar. Y lo tiene que acreditar documentadamente. Bueno, antes de comentar lo que acabamos de ver, tengo que hacer una última mención, ¿no? Penúltima, Dios. ¿Cuánta publicidad, cuánto dinero gana este programa? ¿Necesitas cambiar dólares o soles de manera segura y online? Hazlo con Dollar House y obtenga el mejor tipo de cambio del Perú. Atención personalizada, operaciones rápidas y 100% garantizadas. Ingresa a www.dollarhouse.pe o descarga la app Dollar House, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Bien, Juan, recordamos perfectamente la figura de Alejandra Aramayo como congresista y ahora diera la sensación de que APP ha asentado sus reales ya de manera bastante sólida en el Congreso porque los cargos estratégicos también están en manos de militantes de APP, como están varios ministerios, sin ir más lejos. Sí, definitivamente. Es el oficialismo real. Por eso cuando dicen que Dina Boluarte no encuentra los consensos en el Parlamento, por favor, los encuentra cuando quiere. Hasta yo creo que esta censura al ministro Rómulo mucho ha sido una censura consentida por el gobierno porque en el fondo querían o quieren ampliar el reinfo para evitarse problemas. Bien, vamos a terminar con una pincelada de humor, humor involuntario en este caso como es el que domina más nuestra presidenta. Ella hizo una alusión a una supuesta mano negra y no se dio cuenta que estaba hablando al lado de una persona afroperuana. Ya más desatinado no se puede ser, veamos, francamente, Dios mío. Lo que me gusta es que el caballero hace esto, ¿no? Como diciendo, por acá es blanca, por acá es negra. No, de verdad, insistimos en el pedido inicial, que cambie el libretista. No, es urgente. Gracias, Juan, por habernos acompañado esta noche. Te ofrecieron 30.000 megas, pero vinieron con 30.000 quejas que no te sigan floreando. Cámbiate a win el internet hogar número uno en satisfacción al cliente. Según vos, y te el pido al 01-707-3000. Nos vamos, hasta mañana. Chau.